Secretaría de Educación Pública Un saludo, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo Hoy con un tema muy interesante Mire, en agosto del 2016 el entonces Secretario General de ONU, Ban Ki-moon nombró a Giancarlo Zuma como director del Centro de Información de Naciones Unidas que sirve a México, a Cuba y a República Dominicana Hablar de la ONU es hablar de esta instancia internacional digamos la más importante que nos ayuda pues entre otras muchas cosas porque tienen varias agencias la propia ONU a dirimir los conflictos internacionales es esta instancia que nos da un respiro para que los problemas, las diferencias de opinión los diferendos, las guerras, los actos violentos se puedan dirimir a través de la negociación y de la discusión política hoy nos acompaña junto con Pepe Ureña y Omar Cepeda del doctor Giancarlo Zuma a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros hola doctor es muy buenas noches, realmente un placer, un gusto estar aquí con ustedes al contrario, gracias por acompañarnos Pepe Pepe pues platíquenos que hace, a ver, y como lo hace mira, yo tengo un placer especial estar aquí con ustedes porque son compañeros periodistas antes de yo volverme un funcionario internacional de la ONU yo fui periodista por algunos años, digamos ya cuando se pasan los 50, uno ya, ¿no? ya lo dejó venir dos añitos pero sí y de hecho aquí la oficina nuestra en México el Centro de Información de la ONU tiene una particularidad es la oficina de la ONU la más antigua en toda América Latina y en México se abrió oficialmente en octubre el 22 de octubre de 1947 o sea, vamos a hacer 70 años la próxima semana y desde el inicio aunque el trabajo tenga cambiado por razones tecnológicas no había televisiones en 1947 pero el trabajo esencialmente es de llevar informaciones sobre lo que es Naciones Unidas a la población de México y Cuba y República Dominicana pero especialmente México utilizando todas las tecnologías disponibles difundiendo informaciones organizando eventos hablando con los medios con los colegas periodistas y trabajando mucho con los jóvenes porque los jóvenes son desde siempre digamos, bueno, no es de México es el futuro entonces son también los de los cuales necesitamos para que los valores que es fundamental en las Naciones Unidas como tú decías el diálogo, la diplomacia la resolución pacífica de los conflictos la búsqueda de soluciones de, digamos, de consenso no de imposición sean los valores en los cuales las personas crean las nuevas generaciones crean y que sigan creyendo y que sigan, por tanto, apoyando a la organización, a la ONU que necesita del apoyo no solo de los diplomáticos de los gobiernos sino de la opinión pública de la gente y sean los valores que la gente también se lleve en sus propias vidas entonces tenemos 70 años que estamos vamos a conmemorar y en esos 70 años el mundo cambió mucho México cambió mucho los retos son diferentes pero también de alguna forma similares entonces nosotros nos seguimos nos adaptando en las tecnologías y siguiendo también la evolución del mundo de México y llevando eso nuestro mensaje en el fondo el objetivo de este tipo de divulgación es buscar la concientización de los nuevos problemas que hay en el mundo o cuáles son exactamente ese marco informativo que ustedes buscan obtener principalmente en los jóvenes que como usted bien dice pues es el futuro así es Omar la situación hoy en 2017 no es la del fin de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial la más terrible catástrofe de la historia humana el holocausto o sea realmente la destrucción total aunque digamos aunque en América Latina afortunadamente se salvó de las destrucciones mayores pero todos se sintieron digamos el influxo también por los después inmigrantes que llegaron por los flucos también de gente después de la guerra o durante la guerra los perseguidados bueno pero era 47 y había también la guerra fría en la época la posibilidad de conflictos nucleares ya entre Estados Unidos Rusia etc no es más el mundo que tenemos pero los retos digamos de amenaza existencial contra los humanos siguen hoy son el cambio climático por ejemplo lo vimos recién con esos huracanes horribles que destruidores que impactaron a México menos pero a los hermanos países del Caribe las cuestiones grandes esos flujos migratorios nunca hubo tanta gente migrando o refugiada por el mundo ni al final de la segunda guerra mundial tenemos más de casi 70 millones de personas que tuvieron desplazados forzados que tuvieron que salir de sus países porque no podían más por cuestiones de guerra de de hambre de intolerancia religiosa o también de criminalidad muchas veces el caso aquí de violencia con el caso de América Central muchas veces o de cambio climático porque no se puede más vivir que van a ser la población de Dominica que no existe más la isla bueno tal vez van a reconstruir pero algunos bueno cambio climático terrorismo migración es terrorismo el terrorismo que también es evidentemente producto de algún tipo de fanatismo pero también de razones muy prácticas el desempleo juvenil en todos los países donde por ejemplo el ISIS el otro es terrorismo islamista sí hay una digamos la religión es un álibi pero de razones muy profundas de insatisfacción de la gente que después encuentra formas horribles erradas inaceptables pero de expresión si no hubiera razones profundas no es que millones de personas se vuelven locos de un día al otro hay entonces un mundo muy complicado un mundo como dijo el secretario general Gutiérrez en pedazos a las veces tenemos esa impresión aunque el mundo nunca fue tan rico y nunca fue tan pobre nunca tuvo tanta pobre nunca ha generado tanto toneladas de alimentos así es pero tampoco digamos la pobreza absoluta en el mundo que aún es inaceptable cerca de 800 millones de personas pero en percentaje nunca hubo un periodo de la historia humana donde había tan poca gente es inaceptable es un demasiado pero nunca fueron tan pocos entonces tenemos eso es el gran reto de ese momento amenazas existenciales contra la comunidad global contra la vida de todos pero también en un momento único por riqueza capacidad tecnológica posibilidad real de resolver los problemas y entonces realmente lo que falta hoy es una voluntad colectiva de decir bueno esos son los retos esas son las soluciones que concordamos eso nunca lo tuvimos antes antes digamos cuando había hambre antes o sea muchas veces era que realmente faltaba comida hoy no falta comida hay problemas políticos el cambio climático es un desastre es una amenaza existencial contra los humanos pero tenemos los instrumentos para resolver eso los combustibles fósiles hoy tenemos como sustituirlos eso no era verdadero 10 años atrás entonces el mensaje es un mensaje de realismo mire la situación está realmente complicada pero también de posibilidad podemos cambiar hay los instrumentos hay las formas hay la tecnología hay los recursos hay la plata entonces la cuestión de hablar de los jóvenes hoy es aún más central nunca también eso tenemos por razón del aumento de la población es la generación joven más grande en términos numéricos que ya más tuvimos en la historia humana qué hacemos con estos miles de millones de jóvenes cuál futuro un futuro de precariedad un futuro de desempleo o de empleitos con malos sueldos donde quien sabe tenga realmente que seguir emigrando para intentar sobrevivir un futuro de desigualdad un futuro digamos con la naturaleza que nos ataque nos golpea todos los días porque no la respetamos porque ignoramos el cambio climático un futuro de más terrorismo más migraciones o un futuro mejor en los cuales utilizamos los problemas que tenemos para resolver los problemas como las Unidas lanzamos todos los países del mundo lo firmaron hace dos años los se llama la agenda 2030 los los objetivos de desarrollo sostenible eso es la idea ahora el problema es hacerla funcionar o sea que eso se transforme en políticas públicas y México en todos los países del mundo doctor suma hay en en esta intencionalidad de que la uno funcione hay un proceso o tendría que un proceso de modernización también al interior de las propias Naciones Unidas por ejemplo uno de los temas que han sido criticados o que han criticado a la actuación de la ONU ha sido por ejemplo el tema de los vetos las naciones con veto porque resulta que al final los grandes líderes del mundo pues se pasan de lado las resoluciones de la ONU con solo ejercer su derecho de veto Enrique si tienes razón hay dos tipos de reforma de la ONU uno está en andamento y el otro digamos la verdad está parado lo que es en andamento es una reforma del funcionamiento interno del management de la organización interna secretario general Gutiérrez lo promovió desde el primer día hasta final de año de hecho debemos tener una transformación muy importante después hablaremos de eso eventualmente se tendrá la gentileza de convidarnos pero digamos es un proceso que está funcionando la reforma interna esto a lo cual tú te referías que es la arquitectura de la seguridad global el sistema del consejo de seguridad es de hecho todos estamos de acuerdo totalmente anticuado es ultrapasado o sea no funciona más porque es la fotografía del final de la segunda guerra mundial los cinco países vencedores de la guerra y algunos otros que después se ponen los P5 los cinco con poder de veto y otros los diez que se eligen con mandados los años etcétera como México fue en varias oportunidades miembro no permanente del consejo la que bueno todos sabemos que eso no funciona más no es democrático y no expresa la nueva digamos la nueva organización geopolítica del mundo los nuevos equilibrios como es la la india brasil ningún ningún país latinoamericano es digo brasil podría decir méxico también pero brasil tiene más población solo en ese sentido o nigeria no hay ningún país africano alemania por ejemplo alemania si alemania si pero europa ya está muy representada del consejo de seguridad pero digamos sobre representada pero realmente es un buen punto será que en el mundo de hoy la gran bretaña tiene un peso geopolítico mayor que alemania ahora como se ha pero entonces en eso el diagnóstico estamos de acuerdo como cambiar esto es muy complicado porque los mismos países que tienen este poder de veto son los que pueden son que pueden vetar el cambio como vetaron hasta hoy entonces eso no no hay una buena respuesta le puedo puedo solamente decir que eso no depende de nosotros de naciones unidas sino depende de los países miembros en este caso de los y no creo que estén en la disposición de promover el cambio ellos nunca se ve en la historia humana alguien ceder cotas de poder digamos por buena voluntad si no hay una razón muy específica entonces eso me gustaría poder anunciar aquí que un proceso está en curso para un cambio pero no o sea desde que yo entré en la ONU eso digamos es una cosa hay que cambiar la es una deuda que tienen pendiente sobre eso no hay duda pero hay propuestas ahora veremos pero realmente el clima internacional no es para tanto hablando de las de los avances y retrocesos ahorita tenemos uno el retiro de Estados Unidos de la UNESCO y luego vienen otros las amenazas de Donald Trump ¿cómo se siente la ONU? ¿qué futuro le ve? no es pérdida usted habla de pérdida de poder interno que nadie renuncia a la pérdida de poder pero aquí hablamos de una pérdida de poder de la humanidad los Estados Unidos Pepe fueron el país a quien debemos la creación de las Naciones Unidas después los rusos los soviéticos en la época los chinos los ingleses los franceses todos y los países fundadores en los cuales México se juntaron pero digamos la idea fue de un gran presidente americano que Franklin de la Rusia al cual debemos esto también entonces evidentemente como Naciones Unidas nosotros nos quedamos muy desapontados tristes de la decisión unilateral de Estados Unidos de salir de UNESCO Estados Unidos fueron un país importante en UNESCO además por ejemplo la idea de eso de algo que todos conocemos los sitios de la UNESCO patrimonio mundial que son sitios naturales monumentos etc eso fue una idea que los americanos fueron los Estados Unidos que promocionaron por ejemplo entonces es una decisión que ellos tomaron pueden tomar había un problema porque también no estaban pagando lo que debían las cuotas desde 2011 por una cuestión legal antes legal después política ligada a la cuestión de Israel de Palestina etc y entonces lamentamos esa decisión el mundo necesita que las Naciones Unidas funcionen para funcionar todos los países todos los países 123 países miembros pero aún más los países que tienen un real poder tanto económico como político como militar bueno es bueno que estén totalmente que participen con todas sus energías capacidades en la arquitectura multilateral o sea arreglar los problemas de todos hay una tendencia que no es solo de los Estados Unidos de retracción o sea la gran una de las la gran pelea si queremos ponerla así en el nivel internacional hoy es entre los países y los grupos de países la gente que sigue creyendo el multilateralismo en la idea que juntos discutiendo por las formas diplomáticas encontrando caminos se puedan arreglar los problemas en contraformas en los que dicen tengo el poder lo hago porque lo quiero hacer y no importa o sea como pura demostración de poder me siento muy confortable de decir eso aquí en México que es un país que desde siempre está peleando en favor del multilateralismo en apoyar digamos las soluciones consensuadas Estados Unidos no son el único país que están en esta retracción unilateral tenemos el poder lo hacemos punto hay una reacción dentro de los Estados Unidos por ejemplo cuando la administración Trump anunció la salida del acuerdo de París sobre el cambio climático eso es grave eso es un golpe serio pero hay la sociedad civil americana norteamericana también el sector privado las empresas pero también gobernadores alcaldes etc aquí no aquí seguimos para transformación de energías renovables para mantener los compromisos que se habían tomado entonces hay evidentemente en los Estados Unidos hay también una pelea interna sobre qué hacer con el mundo y cuál visión del futuro tener nosotros como Naciones Unidas evidentemente tenemos que trabajar con todos los gobiernos independiente de quien sea el presidente o el primer ministro o el dictador del momento son todos países miembros evidentemente lo que podemos estamos haciendo es digamos seguir defendiendo los principios consensuados que además los propios Estados Unidos habían firmado entonces eso es una fase a ver cómo evoluciona pero digamos la cuestión encuentra siempre las soluciones posibles en la situación como real cuál cuál es evidentemente la salida de los Estados Unidos de todo el sistema de Naciones Unidas sería una catástrofe para cómo se pasó con la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial o sea porque cuando tú tienes un país que aún es la principal potencia militar aunque desde el punto de vista de potencia económica la China esté llegando cerca pero digamos desde el punto de vista militar sería malísima una salida pero de eso no se está discutiendo lo que la administración Trump está haciendo es presionar sus intereses sus agendas sobre varios aspectos del trabajo en las Naciones Unidas hasta ahora eso es una buena noticia de todo que amenazaron al comienzo de hecho anunciaron la salida de la UNESCO pero que es una salida que prácticamente ya se había casi consumado ya se había ido y ya habían salido una vez y regresaron por tanto nada de nuevo o de muy nuevo en eso y retiraron un financiamiento de 35 millones de dólares a una de las agencias de la UNO la UNFPA que se ocupa también de ayudar la cuestión de educación sexual de acceso a contraobjetivos etcétera eso fue grave pero también no fue un golpe mortal vamos a ver cómo esto evoluciona pero es evidente que tenemos un problema no se puede negar que un problema existe bueno estamos aquí en México no tengo que decirlo yo a ustedes mexicanos también como no funcionen bien esos anuncios unilaterales digamos o con proclamas que de hecho nosotros costumamos decir que es mejor construir puentes quimuros tomando en cuenta otros temas particulares que están dando en este momento en el mundo cuáles son los límites de la ONU pero también cuáles son las posibilidades reales de interacción o intermediación ante conflictos tan complejos como el de Cataluña allá en España ¿no? ¿cuál debe ser el papel de la ONU en este tipo de cuestiones donde obviamente se representa muchas naciones? Mira Omar nosotros no decimos nada sobre Cataluña porque digamos eso no llegó al nivel de Naciones Unidas es todavía una discusión interna a España y a la Unión Europea Naciones Unidas digamos costumbran intervenir en asuntos políticos cuando hay o un pedido en esa dirección de alguna de las partes envolvidas o digamos lo que consideramos una objetiva necesidad entonces por ejemplo el secretario general Gutiérrez por hablar de separaciones o de independencia declaró públicamente que aún que digamos él entendía las razones de los kurdos a su cultura independencia los kurdos tuvieron ese papel fundamental en la lucha contra el Estado Islámico etcétera pero que políticamente era muy inoportuno en ese momento declarar unilateralmente una república kurda y desafortunadamente él tenía razón digo desafortunadamente porque eso se resolvió militarmente Irak acabó ocupando la capital de esta autoproclamación por tanto se retrocedió de cuatro digamos hay los conflictos hay bueno hay varios conflictos en el mundo lo que hace Naciones Unidas y nosotros intentamos hacer diplomacia preventiva por ejemplo Venezuela estamos trabajando silenciosamente como hay que hacer en diplomacia no se es un caso de esas crisis no sirve hacer proclamas incendiarios amenazadores o cosas hay que trabajar poniendo las partes y ver cuál es el acuerdo posible siempre sabiendo que todos los la única solución para todos los conflictos es siempre una solución política no vale decir que contra Hitler sí porque eres a Hitler pero todo de allá para acá no había conflicto que no se pudiera haber resolvido de forma diplomática salvando a millones de mortes entonces diplomacia preventiva cuando los conflictos ya exploden ayudar como se puede el conflicto pero también los conflictos costumbran terminar cuando terminan quiero decir hay una parte militar pero principalmente ya no se hacen más guerras entre países entre estados desde eso por lo menos a casi 20 años que no se pasa más es un avance pero también es un problema porque cuando los conflictos las guerras civiles los conflictos civiles costumbran durar más en promedio 10-12 años eso lo terminan cuando los aliados externos se cansan o se ponen de acuerdo o tal vez los dos al mismo tiempo internamente la situación se puso tan desastrada que no se quedó más nada para destruir que de alguna forma la cosa se para naturalmente ya empieza la reconstrucción que es aún más complicada aún más difícil etcétera entonces se pasaron después de los años se murieron cientos de miles de gente se destrozaron entre países enteros y se vuelta donde se había iniciado por tanto la cuestión de no comenzar las guerras mientras no se o no se arregla una solución diplomática o no se militarmente los aliados siguen apoyando o sea hasta que no se arregle lo que hacemos nosotros es ayudar en lo que se puede a la diplomacia y principalmente fornecer asistencia humanitaria intentar en la medida posible disminuir el sufrimiento de los inocentes los civiles de los niños de las mujeres de la gente que no tiene nada o sea que están muriendo porque tuvieron la mala suerte de estar allá como en Siria o en Yemen y entonces la cuestión de la ayuda humanitaria que se multiplicó en los últimos años estamos la ONU está realmente en el último de sus posibilidades de financieros de recursos humanos y materiales porque los puntos de crisis en los cuales tenemos que darle de comer a la gente que son que se mueren de hambre se multiplicaron entonces pero eso es también Siria todos vimos las imágenes que destrozan el corazón Siria era un país de verdad o sea no era era un país con instituciones con escuelas era un país un verdadero país una gran cultura una gran historia ¿qué es eso que sobró de Siria ahora después de seis años de conflicto y quién ganó qué y el país no existe más millones de refugiados millones de sirios se fueron gente como nosotros aquí bueno se empezó un conflicto la guerra tuvieron que ir ayudamos como pudimos y ahora será cuando la guerra termine en un poquito más la guerra termine va a terminar como empezó o sea con el régimen de Assad de aquí en el poder algunas reajustes que se hicieron es un país que no existe más sin más infraestructuras sin más casas sin más millones de gente y como le pasó a Líbano en su momento así es pero con nivel de destrucción en Siria superior a Líbano fue terrible pero fue más concentrado la destrucción fue más en Beirut afuera no pero digamos eso sí es peor y el nivel también del número de refugiados entonces nuestro esfuerzo es si posible ayudar evitar los conflictos y amenizar las consecuencias pero la responsabilidad moral y política de gobiernos de gente que se pone a fornecer armas y financiamientos combatiendo las que en inglés es de proxy wars como diríamos en español guerras por procuración es escandaloso bueno no es ninguna novedad estamos aquí los hermanos de América Central como sufrieron por guerra por procuración en los años 80 digamos no es una novedad pero es muy triste que se siga con este mismo proceso y que otros focos perdón nos quedan unos bueno una última respuesta sí perdón sí que otros focos de conflicto ven ustedes en América Latina aparte de Venezuela conflictos bueno en América Latina tuvimos de las mejores noticias de los últimos años que fue el acuerdo de paz en Colombia bueno ahora estamos trabajando tenemos una misión para estar seguros que los acuerdos se cumplen porque siguen abusos siguen matando gente o sea se confirmó el acuerdo ahora hay que construir la paz realmente y hay también sectores amplos en Colombia que no quieren eso porque las guerras también producen negocios altos negocios entonces políticos o materiales son los dos juntos entonces es una buena noticia y la América Latina es afortunadamente un país donde digamos no hay tensiones armadas pero tenemos dos focos que son problemáticos uno es toda la cuestión de las dos cosas van juntas uno es el foco de todo el problema de América Central la Mesoamérica en términos de criminalidad la violencia que llevó América Latina no tenemos nunca tuvimos casi no tuvimos guerras en la historia del continente pero es el continente donde más se mata gente homicidios asesinatos y no es solo de narco no es solo carteles también hay cosas muy hay un nivel de violencia muy generalizado eso es un problema que en Mesoamérica especialmente grave que una de las razones que también llevan a grandes flujos migratorios de Salvador Honduras Guatemala menos Nicaragua Nicaragua realmente tranquilo y hay alguna deterioración importante seguridad en Brasil Paraguay hay cuestiones de narco también de cultivos etcétera bueno eso lo tenemos en México también entonces eso es una cuestión seria y la otra cuestión que también va a juntar es que hubo un cierto retroceso aquí hablo más de América del Sur en las políticas sociales que por más de una década digamos hubo políticas de digamos inclusión social de reducción de desigualdad etcétera se volvió más a políticas digamos ortodoxas económicamente pero tiene un impacto inmediato sobre el bienestar de la gente los niveles de pobreza etcétera y eso costumbra también reflexionar sobre los niveles de seguridad entonces en América Central en América Latina América Latina y Caribe afortunadamente no tenemos digamos riesgos de ningún tipo de conflictos guerras civiles o de ese tipo pero tenemos esos dos retos muy importantes que se pueden solucionar se podrían solucionar con las políticas oportunas muy bien y a Carlos muchas gracias por haberle yo platicado es un privilegio es realmente un placer para mí estar aquí muchas gracias gracias Omar un placer gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadra yo soy Enrique Lascano en nombre de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche hasta la próxima Secretaría de Educación Pública